En esta charla es el señor Pedro Alejandro Martínez da Almeida, líder de proyecto Mobile Media Networks, ingeniero en computación, Universidad Simón Bolívar de Caracas, Venezuela. Desarrollador móvil con más de cuatro años de experiencia, centrado en portales y aplicaciones móviles. Los dejo con el señor Pedro Alejandro Martínez. Buenos días a todos, gracias por asistir a esta presentación. La idea de esta presentación nace de la necesidad del crecimiento del mercado móvil y de la necesidad que tenemos como anunciante, como marca, de tener nuestra presencia en el móvil. Ya sea a través de un sitio web móvil basado en HTML5 o en aplicaciones nativas. Vamos a ver un poquito cuáles son esas ventajas y desventajas de cada uno y más o menos cómo pueden trazar su estrategia de mercadeo móvil. Entonces, vamos a ver qué son aplicaciones web móvil, las aplicaciones móvil nativas, ventaja y desventaja del web móvil, ventaja y desventaja de la aplicación móvil. Como todo tampoco es blanco o negro, vamos a ver soluciones híbridas. O sea, una mezcla entre aplicaciones nativas y la solución móvil, que facilita mucho el desarrollo. Y si aún así no tenemos el suficiente contenido, la suficiente capacidad para una u otra, todavía podemos tener presencia en móvil. Entonces, primero planteamos la guerra, por decirlo así, entre HTML5 mobile y las aplicaciones desarrolladas en lenguaje nativo de cada una de las plataformas. Android, BlackBerry y iOS, que son las principales. Entonces, ¿qué es el web móvil? Un poquito las características de qué es el web móvil. Pueden ser accedidas desde el navegador del dispositivo móvil. Esta es la única forma de acceso. El usuario debe ingresar al navegador de su teléfono e ingresar el URL de la aplicación. Teóricamente se ve igual en la mayoría de los dispositivos. ¿Por qué digo teóricamente? Muchos de los navegadores están implementados de diferentes formas, dependiendo de la plataforma. Por lo que puede pasar que en ciertos dispositivos, el web móvil no se ve igual que en otros. Esto pasa mucho en la diferencia entre smartphones y teléfonos feature, que no tienen tanta capacidad como los smartphones y muchos sitios móviles no pueden verse de igual forma. Es prácticamente igual a la programación web. Se utiliza HTML, CSS y JavaScript. Esto facilita al momento del desarrollo, ya que si tenemos nuestra página web, podemos tomar elementos de ahí y llevarlo a móvil. La diferencia es que tenemos que tener en cuenta tiempos de carga, tamaño de las imágenes, ese tipo de cosas, pero lo base que ya sabemos para web, lo podemos aplicar para web móvil. Últimamente se está utilizando una tecnología que permite que el sitio web se adapte a teléfonos móviles. Esta tecnología se llama Responsive y lo que hace es cuando detectar, cuando un usuario entra a un dispositivo móvil, él adapta el tamaño de la pantalla de manera automática. El único problema de esto es que representa mayor carga. Estos sistemas no son totalmente orientados a teléfonos que no tienen gran capacidad, sino a teléfonos smartphones. Por ejemplo, él lo que hace es cargar toda la página y la data, por lo que las imágenes, el tamaño de las imágenes, eso puede afectar el tiempo de carga. Unos ejemplos locales de web móvil son el diario del tiempo y el espectador. Fíjense que difiere mucho de su formato en web. Se hace hacia abajo, o sea, no se tiene varias columnas por el tamaño de las pantallas y su éxito ha sido bastante. De hecho, para ellos prefieren tener web móvil que se adapte a todas las plataformas que tener una aplicación nativa para cada uno. La aplicación móvil. Son descargadas e instaladas desde la tienda de aplicaciones del fabricante, ya sea iOS, BlackBerry, Android. La persona tiene que ingresar a la tienda y descargarla. Para cada sistema operativo, como lo mencionaba, se debe hacer una aplicación distinta. Cada fabricante maneja su lenguaje nativo distinto y cada uno se debe hacer bajo los estándares del fabricante. Se utilizan diversos lenguajes de programación, Java y OJTC. En caso de Java, para BlackBerry, Android y OJTC para iOS. Un par de ejemplos locales son la Superestación, que está desarrollada para BlackBerry, Android y BlackBerry 10. Y Vive Bogotá, que está desarrollada para BlackBerry y iOS. En cada uno de estos casos, en el caso de Superestación, son tres aplicaciones distintas. Recordemos que BlackBerry 10, a pesar de un reinvento de la marca, por lo que no funcionan las mismas aplicaciones realizadas para BlackBerry versiones anteriores. Entonces, para la Superestación, son tres aplicaciones distintas y para Vive Bogotá también son dos distintas. Vamos a ver un poquito las ventajas del web móvil para luego compararlos con las aplicaciones nativas. Tenemos compatibilidad entre sistemas operativos. Como les venía diciendo, podemos abrirlo tanto en el mismo portal, podemos abrirlo tanto en iPhone, en BlackBerry y en Android. Tenemos un mayor rango de usuarios porque no nos estamos enfocando solo a estas tres plataformas, sino podemos tener usuarios con teléfonos de menos capacidad, que no sean smartphones. Siempre está actualizado. Nosotros salimos con un buen móvil y nos dimos cuenta que la estructura no es la más adecuada, no es la que le agrada a los usuarios. Podemos cambiarla y los usuarios van a ver ese cambio en tiempo real. Cuando se vuelvan a acceder, van a ver los cambios ya realizados. Facilidad de desarrollo. Como sabemos, el HTML, el JavaScript, es mucho más sencillo aprenderlo. Ya muchas, de hecho, en muchas universidades, en la ingeniería de sistemas, se da parte de esto, por lo que se facilita. Además, si tenemos alguna estructura de sitio web, podemos llevarlas al sitio móvil sin mucho esfuerzo. Si restricciones de los fabricantes de dispositivos sobre el contenido, si tenemos un web móvil, es nuestro, no tenemos que basarnos en las restricciones de los fabricantes. Por ejemplo, muchos fabricantes tienen restricciones sobre el contenido de las aplicaciones, que tienen las aplicaciones. En el web móvil, eso es nuestro totalmente. Es bajo nuestra decisión qué contenido vamos a colocar y cuáles no. Permite independencia de los costos de contenidos vendidos. Muchos web móviles ofrecen contenido premium o contenido especial para usuarios que pagan. Tenemos total independencia de cómo lo cobramos, cuánto cobramos. Y posibilidad de implementar diversos métodos de pago in-app sin pago de comisiones en las tiendas. El método in-app, el pago in-app, son pagos que se realizan dentro de la aplicación para algún consumo de algún feature extra. En el caso de las nativas, se requiere que estos pagos paguen una comisión a la tienda. Entonces, en el web móvil quedamos libres esos pagos. Todos los pagos son para nosotros. Desventaja del web móvil. Por ahora, por el momento, no se pueden acceder a la mayoría de los componentes nativos. Ya digamos que cámara, GPS, mensaje de texto, este tipo de cosas, todavía no está muy afinado y no podemos accederlo. El cross-browser support, esto es un problema de los desarrolladores web que ocurría mucho con Internet Explorer, que desarrollábamos para Firefox o otro navegador y cuando le íbamos a probar a Internet Explorer, no servía. Se veía de otra manera, no funcionaba. Este tipo de cosas ya lo estamos teniendo en móvil. Cada fabricante desarrolla su navegador a su manera. Aparte de eso, hay fabricantes de navegadores que no son los mismos de las plataformas, por lo que esto se va incrementando y es un problema con el cual lidiar en el web móvil. Imposibilidad de uso offline. Por ejemplo, tenemos un web móvil de noticias en la que queremos que las personas entren offline y vean las noticias que tienen guardadas. Esto no es posible, a excepción de iOS que sí permite guardar ciertos datos en la persistencia del teléfono. Entonces, esta imposibilidad también nos lleva a que no podemos personalizar nuestro web móvil para el usuario. Cuando podemos guardar preferencias, secciones favoritas o los datos del usuario, no lo podemos guardar. Entonces, el usuario cada vez que entra, no tenemos información de quién es, ni de sus gustos, ni de la forma que como quiera utilizar el web móvil. Requiere un mayor esfuerzo de marketing. Cuando tenemos un web móvil, tenemos que impulsar el marketing del web móvil nosotros mismos a través de redes sociales, de publicaciones, de publicidad en otros web móviles. Entonces, esto se nos dificulta y es un poco más complicado el marketing del web móvil. Muchos navegadores son muy simples. Como venía hablando, los teléfonos que no son smartphones, muchos de estos navegadores son bastante simples. No podemos agregarle funcionalidades que quisiéramos tener a nuestros usuarios. Menos atractivo a nivel visual debido a las limitaciones de los navegadores. No podemos, en muchos navegadores, no podemos hacer animaciones, no podemos hacer todas las bondades que nos está dando el HTML5 y el CC3. No la podemos aplicar a muchos de los navegadores. Y el usuario debe acceder siempre a través del navegador con excepciones. ¿Por qué digo que hay excepciones? Porque para BlackBerry y para Android podemos tener un web launcher que es lo que es. Es un ícono de nuestro web móvil que tiene en su escritorio cuando le dan abre inmediatamente el navegador con el web móvil. En el caso de iOS no lo permite, no por limitaciones de código, sino que en la tienda lo es rechazado. No permiten este tipo de lanzadores en la tienda. Por lo que, bueno, el usuario tiene que cada vez que va a ingresar tipearnos el URL. ¿Esto qué provoca? Provoca que el usuario no lo utilice siempre o que se acuerde, o sea, que cuando es que se acuerde del URL, si el URL es muy complicado, esto va a perjudicar el uso de nuestro web móvil. Ventaja de la aplicación móvil nativa. Tenemos acceso total de los componentes nativos como cámara, GPS, acelerómetro, integración con aplicaciones nativas como correos, mensaje de texto, mensajería, como en el caso de BlackBerry, BlackBerry Messenger, ese tipo de cosas. Tenemos total dominio sobre el dispositivo. Mejor performance y uso de los recursos del dispositivo. Tenemos mayor control sobre qué imágenes vamos a colocar, qué tamaño, si la redimensionamos, todo este tipo de cosas. Aparte que tiene un mayor rendimiento, no tiene que solo esperar, no depende tanto del nivel de la red ni de qué acceso a datos tengamos, sino más bien al dispositivo como tal. Posibilidad de distribuirla a través de la tienda de los fabricantes. Como les comentaba antes, el nivel de marketing es más complicado en web móvil. En este caso, tenemos soporte de las tiendas de los fabricantes donde ellos de alguna u otra manera nos hacen publicidad de nuestra aplicación. Posibilidad de trabajar en modo offline. Esto nos va a proveer la facilidad de que el usuario ingrese y pueda tener información guardada anterior. es decir, cuando ingresa no le va a aparecer vacía la aplicación, las noticias, mientras se descargan las noticias nuevas, podemos tener noticias anteriores guardadas y el usuario no va a sentir ese delay o esa tardanza en la forma en cómo se obtienen los contenidos nuevos. Esta forma también facilita que el acceso a datos es mucho menor, ya que los formatos en que se baja la información son mucho más comprimidos, son en formato XML o JSON, lo cual hace que la información que se tenga que bajar es mucho menor en las aplicaciones nativas que en el web móvil, lo que hace que el tiempo de espera del usuario sea mucho menor. Se pueden guardar preferencias de un usuario, a lo mejor queremos guardar información de los datos personales, queremos guardar información sobre qué secciones prefiere o cuáles son sus preferencias acerca de su hobby o algo personal, lo podemos mantener guardado y así hacemos sentir al usuario como que la aplicación es más del más propia y que entiende sus necesidades. Una aplicación puede utilizar toda la pantalla del dispositivo y proporcionar mejor interfaz al usuario. Con esto me refiero a que cuando manejamos un web móvil parte de la interfaz se va en la barra del navegador o en la barra de acción del navegador por lo que acá sí vamos a tener control total sobre la interfaz. A lo mejor tenemos un juego y ocupa toda la pantalla o la aplicación queremos que tenga la barra inferior o la barra superior eso va a depender de la plataforma. Siempre estará visible en el escritorio del dispositivo por lo que las oportunidades que la utilice son mayores. Como les comentaba en el caso de buen móvil la persona se tiene que acordar del URL ingresar al navegador tipearlo y ahí es que espera a que se cargue. En cambio si la persona tiene el icono en el escritorio de su teléfono es más probable que se acuerde la aplicación se acuerde utilizarla así sea navegando de hecho muchas veces revisamos el celular millones de veces al día y lo que hacemos es pasear por los iconos a ver qué hacemos. Entonces esta es como que la oportunidad más grande de que el usuario use mucho más la aplicación integración con otras aplicaciones nativa del dispositivo contacto calendario correo facilidad de marketing a través de la tienda de aplicaciones tanto todas las tiendas de aplicaciones tienen una sección destacada si nuestra aplicación va bastante bien y tiene posibilidades de éxito las tiendas las eligen para 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 entrar en esa sección destacado y esto puede aumentar en el caso de BlackBerry aló probando nada sí en el caso de BlackBerry cuando una aplicación es destacada en su en su carrusel puede aumentar en 10 o 20 veces el número de descarga entonces este por en el caso de BlackBerry ellos buscan siempre aplicaciones locales impulsar aplicaciones locales en ese carrusel entonces eso es una buena oportunidad de marketing un buen impulso para 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 hacer mercadeo de nuestra aplicación anteriormente este la descarga de las aplicaciones se hacían a través de de OTA o de Verdiere uno subía su aplicación a un servidor y las personas la descargan de ahí ¿qué pasaba con eso? que si las descargas aumentan las capacidades del servidor disminuyen por lo que entonces tenemos que mantener el servidor que la cuestión hacer el el marketing de la aplicación en este caso las tiendas nos están facilitando todo eso permiten el envío de push notification los push son información que uno puede enviar al teléfono sin necesidad que la persona se conecte por ejemplo yo tengo una aplicación instalada y no he accedido a ella en ningún momento pero podemos hacer el envío de información importante y que el usuario y avisarle al usuario que hay información nueva por ejemplo pasa con las redes sociales yo no he abierto la aplicación no necesito abrirla para que me llegue una notificación push de que alguien me mencionó en Twitter o tengo un comentario en Facebook este son el tipo de cosas que podemos integrar o sea no es necesario que el usuario entre cada 5 minutos a la aplicación a ver si hay contenido nuevo nosotros podemos desde un servidor informarle mandarle la información también sirve para la actualización de contenido nosotros podemos programar que la aplicación reciba la información nueva todos los días a las 6 de la mañana entonces ¿qué nos sirve esto? que cuando el usuario entra a las 7 8 de la mañana ya tenga toda la información bajada y no requiera de conexión a internet más la sencilla las compras en app como les comentaba las compras en app son compras de contenido premium contenido especial feature extra que se pueden hacer dentro de la aplicación en el caso de las nativas nos lo facilita mucho más hay SDK de cada plataforma para este fin y nos facilita a nosotros y facilita al usuario facilita al usuario de forma que no tiene que entrar a una pasarela de pagos vía web no tiene que ingresar su tarjeta de crédito solo la ingresa una vez todas estas facilidades hacen que sea más sencillo puede realizar streaming multimedia en aplicaciones que tengan por ejemplo las de radio o aplicaciones que tengan streaming de video es posible hacerlo bajo las nativas cuáles son las desventajas para que un usuario pueda utilizar la aplicación primero debes descargársela lo que requiere un mayor grado de conocimiento para usuarios tendremos que entender como desarrolladores que no todos los usuarios tienen el mismo nivel de conocimiento o el mismo nivel de destreza a la hora de manejar los dispositivos móviles entonces esto es como un reto en que la persona tiene que saber ingresar a la tienda saber que tiene que buscar cómo buscar la aplicación saber que la tienen que descargar y que la tienen que instalar entonces todo este proceso puede que para algunos usuarios dependiendo de nuestro target se les complique más costosa ya que implica el desarrollo de X cantidad de aplicaciones por cada plataforma que deseemos si deseamos las tres principales bueno tenemos que desarrollar tres aplicaciones distintas lo que requiere bastante tiempo de desarrollo mayor costo de mantenimiento si deseamos hacer algún cambio o algún mantenimiento a la aplicación como tal esto requiere mayor costo ya que debemos actualizar todas las aplicaciones diferentes las actualizaciones están deben ser aprobadas ese es otro punto que dependemos de los tiempos de aprobación de las tiendas unas tiendas son más flexibles que otras por ejemplo iOS creo que es la más inflexible y Google Play es la más flexible iOS sea lo que sea el cambio que hagas dura mínimo siete días y puede ser de siete días a lo que ellos consideren entonces estas actualizaciones no son tan en tiempo real como pudiesen ser en web móvil y además no solo eso sino que el usuario tiene que descargarla muchas ocasiones nos pasa que tenemos el App Store todo lleno de notificaciones de actualizaciones y no actualizamos ninguna entonces esto es un punto muy importante en tomar en cuenta ya que debemos salir la primera versión lo mayor completa posible porque existe la posibilidad de que muchos usuarios no la actualicen en el momento de hacer cambio como les comentaba de las tiendas la más restrictiva es App Store que eso entre siete y los días que ellos consideren la de BlackBerry te puede durar la aprobación inicial entre una semana o dos pero las actualizaciones si duran uno o dos días entonces eso nos facilita un poco y Google Play si es el mismo día que tú la subes ya la tendrá disponible como todo como decía que no todo es blanco o negro también existen las soluciones híbridas ¿qué son las soluciones híbridas? son aplicaciones nativas en este caso son aplicaciones nativas que tienen componentes web los frameworks de desarrollo de cada una de las plataformas ya proveen componentes que tienen la posibilidad de cargar contenido HTML dentro de la aplicación entonces entre las ventajas de eso es que vamos a tener posibilidad de mezclar componentes nativos con componentes web móvil en el caso por ejemplo de Instagram ellos tenían un componente nativo que era la parte para tomar la foto y para guardarla en el caso que estén offline y el componente web móvil dentro de la aplicación que lo que hacían era ellos tomar su web móvil que ya está desarrollado y lo cargaban ahí entonces si el usuario ingresaba y quería tomar una foto podía hacerlo sin problema tomar su foto si no había conexión internet se guarda y cuando volviese a ingresar y tuviera conexión internet es que se publica entonces de esta forma como que mezclan los dos mundos para darle mayor experiencia al usuario mejor experiencia secciones más fáciles de programar como vamos a tener ciertas partes de la aplicación que son en HTML vamos a tener como que más facilidad de este del desarrollo de estas secciones se puede utilizar el mismo código de las secciones web para todas las plataformas a pesar de que cada una es nativa podemos agarrar y el mismo código de la sección web lo vamos a poder utilizar para las tres plataformas entonces esto lo que va a hacer es nos va a ayudar mucho en el tiempo de desarrollo y vamos a tener este la misma la misma el mismo comportamiento en todas desventajas hay tiendas aplicaciones que no permiten aplicaciones que contengan solo componentes web ahí vemos cuál es la tienda que no lo soporta la del App Store no si uno intenta subir una aplicación que solo tenga componentes web va a ser rechazada ellos son bastante meticulosos y bastante delicados con las aplicaciones que subimos y el contenido que tiene entonces no podemos subir aplicaciones que sean solo lanzadores web no podemos subir aplicaciones que tengan solo contenido web solo componentes web perdón el rendimiento del componente web en cada plataforma puede variar como esto se trata de una implementación del componente en cada una de las plataformas cada una de ellas decide cómo renderiza cómo muestra o cómo se comporta el HTML en su en su componente por lo que en el punto que decíamos arriba de que se puede utilizar el mismo código en muchos casos va a haber que hacerle va a haber que hacerle retoques para que funcione bien en todas porque va a depender mucho de la implementación del fabricante y al igual que la nativa se debe desarrollar una aplicación por cada plataforma y igual debemos subirla en cada una de las tiendas de cada fabricante otra de las soluciones híbridas que también se está usando mucho en la actualidad son aplicaciones en HTML5 ya las tres plataformas cuentan con la capacidad de crear aplicaciones en HTML y compilarla como si fuera nativa esto tiene sus pros y sus contras una de las primeras ventajas es un solo código todas las plataformas ya van a ver por qué lo coloco entre comillas programación más sencilla utilizando HTML5 como les venía diciendo todos sabemos que en HTML todo es mucho más sencillo ya tenemos una base de conocimiento la misma que teníamos en el caso de web móvil que podemos tomar parte de nuestro sitio web y adaptarlo a la aplicación y existen frameworks y programas que nos facilitan la compilación para múltiples plataformas está el caso de PhoneGap que tú le das el código en HTML5 y él tiene la capacidad de compilarlo para BlackBerry Android y iOS en el caso de Android y iOS tiene un mejor rendimiento en el caso de BlackBerry no tanto aunque la filosofía es de un solo código para todas es necesario realizar ajustes para cada plataforma ahí está el porqué de las comillas en la teoría dice que un solo código todas las plataformas cuando vamos a la realidad no es así tenemos que hacer ajustes para cada una de las plataformas estos ajustes van desde metáforas de uso por ejemplo en iPhone las barras son abajo pero en BlackBerry las barras se utilizan arriba como no todos los BlackBerry son touch debemos utilizar las barras arriba para el mejor acceso de los usuarios entonces este tipo de cosas las tenemos que tomar en cuenta si son aplicaciones que utilicen que deban utilizar las metáforas de la plataforma entonces ya ahí por ahí tenemos unos cambios que hay que hacer otros cambios son en el performance aunque suene bonito lo del código para todas las plataformas cuando vamos a la realidad y probamos en cada una de ellas vemos que hay unas que tienen un mejor rendimiento y otras un peor rendimiento en el caso de BlackBerry en sistema operativo 5.0 el rendimiento es pésimo de hecho no se recomienda utilizar aplicaciones HTML5 en 5.0 en 6.0 mejora bastante es un salto considerable desde 5.0 pero sin embargo el rendimiento sigue siendo mucho menor que en iOS y en Android también vamos a tener detalles en las aplicaciones que nos van a dar cuenta que no son aplicaciones nativas en algunos casos se producen parpadeos o ese tipo de cosas que son importantes considerar ahí está el punto en que nosotros decidimos bueno estos detalles estos efectos no son suficientemente graves como para tener que desarrollar aplicaciones nativas las funcionalidades nativas deben ser desarrolladas por separado y no siempre tienen el mismo comportamiento ¿a qué me refiero con esto? en el caso de PhoneGap él tiene ciertos ciertas funcionalidades nativas que él ya tiene programadas y lo tiene en forma de plugins que uno puede agregar estas funcionalidades nativas que es lo que es es código nativo de cada una de las plataformas que se coloca dentro de PhoneGap como parte de un de un plugin en el caso que lo desemos utilizar nosotros solo los agregamos y no hay problema ya esos son plugins probados ya eso funciona pero ¿qué pasa si queremos acceder a componentes nativos que no están desarrollados todavía los plugins? tenemos que desarrollarlos nosotros desarrollar ese componente en cada una de las plataformas para poder luego agregarlo a nuestra aplicación y el rendimiento como comentaba antes de estas aplicaciones es menor que una nativa eso con la experiencia uno se va dando cuenta cuando una aplicación es nativa o cuando una aplicación es HTML5 ella va igualito a compilar para tal cual como para cada plataforma un punto un APK para Android un .code para Blackberry a ese nivel no vamos a saber diferenciar una de otra igual en la tienda en la tienda tampoco sabemos diferenciar una de otra ahí está la cuestión del desarrollador hacer que la aplicación nativa sea mucho mucho más parecida una HTML5 sea mucho más parecida a una nativa si todo esto que vimos todavía nosotros como emprendedor nosotros como como marca no tenemos la cantidad de dinero para el desarrollo de una aplicación móvil sabemos que tenemos que desarrollar en todos los casos la aplicación nativa siempre va a ser mejor a nivel de rendimiento si no tenemos la plata no tenemos o el contenido no es suficiente lo que queremos llevar a la aplicación a lo mejor no es lo suficiente no está totalmente desarrollado entonces tenemos tres alternativas para seguir para mantener nuestro marketing en móvil para llevar a nuestra marca móvil tenemos tres alternativas el sencillo banner móvil que al darle clic va a una página web a un landing page que contiene más información de la publicidad más información de lo que queremos hacer llegar a móvil tenemos la publicidad rich media que es es hacer que estos banners que esta publicidad sea mucho más interactiva con el usuario que el usuario pues pudiese a través de un banner jugar un jueguito y después le mostramos qué queremos hacer mostrar galerías mucho más interactivas mucho más con mayor impacto y que todo esto se mantenga dentro de la aplicación o dentro del web móvil en cualquiera de los casos que sea esto lo que hace es que mantenemos al usuario todavía en nuestra aplicación pero también ve la publicidad y la realidad aumentada que está ahorita como que en pleno crecimiento nos da la posibilidad de ampliar contenido físico real aumentar la realidad aumentada lo que es es que yo ese contenido físico lo capto con el celular y en ese en ese modelo va a aparecer algo más algo más que no es no es físico sino solo lo vamos a ver en el celular ahorita vamos a ver unos ejemplos de de estas cosas este es un modelo de rich media que tenemos el banner cuando hacemos clic sobre el banner nos va a aparecer un switch con la luz apagada se nos apaga la luz nos aparece un bombillo apagado le damos al switch y el prende el bombillo y vemos atrás como se ve toda la nos mantenemos en la en la aplicación en el webmobile fíjense que podemos apagarlo prenderlo cuantas veces quiera cuando lo cerramos volvemos a la a la a la aplicación este que vamos a ver un poquito más pesado por eso se tarda tanto son como que los formatos distintos que podemos tener en rich media son cosas vamos a ver vamos a verlo por acá tenemos el el simple banner en que le damos y aparece la publicidad y podemos acceder a ellas y nos va a llevar a el webmobile que queremos proporcionar tenemos el banner expandible por ejemplo nos abarca desde ser pequeño nos abarca toda la la pantalla podemos accionar realizar acciones sobre él tenemos la publicidad que nos voltea la pantalla completamente de ahí podemos cuando ya vimos la publicidad podemos volver al 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 contenido la de galería interactiva como le digo esta galería no se sale de nuestro portal no se sale de la aplicación sino se mantiene encima podemos hacer cuestiones de tipo misterio por ejemplo esto es una publicidad que lo que dice como que jale el cierre y después aparece que es lo que o sea como que le da al usuario esa curiosidad de darle a la publicidad tenemos el click to video o sea si tenemos si lo que queremos mostrar es un video podemos hacerlo a través de esto 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 es lo que provee es como un este un mini site móvil con mucha interacción todo esto es HTML5 o sea todas estas animaciones todo esto es HTML5 con jQuery y Javascript que podemos hacer este tipo de contenido bastante interactivo y bastante que sea llamativo para el usuario tenemos también la parte de características que podemos navegar vamos a mostrar primero un ejemplo de realidad aumentada en que fíjense que la publicidad de empresa es un es un teléfono antiguo y cuando lo escanean se transforma en un iPhone entonces lo que quería transmitir esa publicidad era como que este esa es una publicidad nuestra que quería transmitirle a los anunciantes como que las marcas ya o sea ya los usuarios están evolucionando tú todavía quedaste en el pasado con un teléfono viejo entonces es la hora como de avanzar hacia el futuro y este hacerse cambio de ese teléfono de ese bloque por un teléfono de mayor calidad esta es una realidad aumentada que se hizo para una marca de cigarrillos en Venezuela que lo que quería era mostrar las bondades a los vendedores de la marca mostrar las bondades del nuevo sistema de cigarrillos es de los cigarrillos que al apretarlo suelta como un sabor a menta entonces al capturar la caja lo que hace es la caja se abre en nuestro teléfono y sale un cigarrillo y nos aparece como en la forma de la pelotica que se aprieta bueno no va a querer abrir más este conclusiones no hay una regla no hay una serie de pasos a seguir que nos diga como debemos nosotros o que debemos hacer si hacemos un web móvil o hacemos una aplicación nativa toda esta serie de pasos que le di de esta serie de ventajas y ventajas es la que tenemos que aplicar a nuestra realidad es la que vamos a decir bueno yo deseo que mi si mi target es este y mi contenido es este y yo deseo que alcanzara a tantas personas bueno yo creo que mi estrategia debería ir en este sentido una de las recomendaciones es no lanzarse a ninguna de estas opciones sin pensarlo bien sin diseñarlo bien la idea es que se apoyen en personas que tengan la capacidad o la experiencia en este tema en el caso de modalmide estamos bastante dispuestos a ayudarlos a que esta forma a que descubran cuál es su cuál es su forma de llevar a su marca o llevar a su producto al mundo móvil entonces queda ya dependiendo de cada realidad descubrir cuál es esa estrategia en la mayoría de los casos la mejor opción siempre va a ser nativa por la cuestión de desempeño de calidad pero no siempre tenemos la cantidad de dinero ni la cantidad de tiempo disponible para desarrollar aplicaciones nativas por lo que tenemos que ver las otras opciones muchas gracias por su atención cualquier pregunta hola buenas tardes mi pregunta es ese anuncio de realidad aumentada cómo lo desarrollaron bajo qué plataforma está disponible actualmente está disponible para Android y iOS Blackberry todavía no tiene la capacidad Blackberry anterior no tiene la capacidad para Blackberry 10 si están trabajando para que se pueda obtener hay muchas opciones en el mercado hay aplicaciones ya desarrolladas que te permiten utilizar la realidad aumentada como base porque un desarrollo de realidad aumentada es bastante costoso es bastante invierte mucha cantidad de tiempo entonces por lo que para si nos decidimos ir hacia la realidad aumentada podemos utilizar ya bases SDK que existen para facilitar esta parte y nosotros lo que hacemos es el contenido el contenido de esto puede ser la realidad aumentada puede ir desde una imagen puede ser un video puede ser un modelo 3D todo esto va a depender de lo que quieras comunicar bueno yo tengo una pregunta con respecto digamos al desarrollo de aplicaciones con HTML5 actualmente yo estaba revisando sobre HTML5 Baller Plate para para móviles para HTML5 Baller Plate ¿no la conoces? ah listo ¿dime? ¿no tienes conocido? ah bueno ok vale gracias ¿alguien más tiene preguntas? buen día mi pregunta es si las aplicaciones que quiere uno que sean multiplataforma dice que es necesario digamos compatibilizarlas con cada uno digamos si es para Android si es para Windows o u otras si si uno quiere que sea multiplataforma tiene que tener eh referenciar a cada uno de esos lenguajes o a cada plataforma para aplicaciones multiplataforma tenemos las dos vertientes o nativas cada una que si debe hacer el lenguaje cada una aplicación en lenguaje nativo y el HTML5 el HTML5 va a ser tan multiplataforma o sea puede llegar a que tú no tengas que tocar cero código nativo esto pasa si tu aplicación no utiliza recursos nativos como tal y o que ya están implementados o sea ya muchas de las plataformas que te llevan a compilar para todas las plataformas ya te proveen algunos plugins de conexión con mensaje de texto con calendario ese tipo de cosas si tu aplicación utiliza estos plugins que ya existen tienes que echar cero código en nativo entonces solo te toca adaptar muchos casos de interfaz para cada una de las plataformas pero no tienes que hacer ningún cambio en nativo ¿existe alguna plataforma que haga eso que acabas de decir aparte de Fongap o Fongap lo hace como tal? Sí hay varias o sea hasta Fongap Fongap es la más conocida la más utilizada ahorita no recuerdo el nombre de otras plataformas pero si cada vez están saliendo más de hecho hay una que se me escapa el nombre ahorita que dice ser 10 veces más rápida que Fongap en la experiencia con Fongap se tiene que tener mucho cuidado con la carga de los javascript con la carga de la información porque básicamente la aplicación es muy lenta al iniciar entonces si nosotros nos colocamos a cargar toda la información desde un principio la aplicación te puede tardar 1 o 2 minutos de carga que es inaceptable para cualquier usuario se cansa y la cierra ¿alguna otra pregunta? Buenas tardes en cuanto a los recursos supongo que utilizan AppServer ¿verdad? para cargar digamos de las aplicaciones ¿cómo tiene el funcionamiento esto en cuanto a código y entiendo que vienes también de la empresa que provee ese AppServer? Fíjate que no sé si entiendo bien la pregunta pero no todas las aplicaciones tienen que tener AppServer para el caso de Rich Media o publicidad normal si es requerido a la server la server se puede incluir tanto en aplicaciones nativas como en aplicaciones HTML5 en HTML5 es un código JavaScript que se agrega a nuestro sitio móvil o nuestra aplicación en HTML5 y es lo que va a hacer se encarga de pedir la publicidad de registrarla y de hacer toda la parte de registro para el caso nativo también si hay un componente que tú lo que haces es agregarlo en tu aplicación y también él se encarga de bajar la publicidad registrar todo el proceso listo muchas gracias creo que las preguntas que queden me pueden preguntar acá